¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en otro vídeo de Battlefield 1 y continuamos con la campaña. Estábamos ya en la segunda parte de Vanty Saboya. En la primera pues íbamos con nuestra armadura y nuestra armatalladora pesada. Y bueno, ahora teníamos que bajar abajo sin armadura ya y a ver a Mateo, a nuestro hermano. Así que vamos a ver si lo encontramos. A ver qué pasa, vamos a continuar. ¡Vamos allá! Bueno, ya estamos aquí. Estábamos con esta pedazo de armatalladora y tenemos que bajar para abajo. Vale, pues ahí, seguro. Allá hay otro punto, pero vamos a ir a ese punto. Madre mía, cómo se funden las balas esta... Empecé por lo primero que pude ver entre la niebla. Eran aliados atrapados en los barracones. Tenía que salvarles. Que me quedo enganchado. Tenemos que bajar por aquí para abajo. Sí, hay que ir hacia ese punto. Puede haber libros de esos escondidos por cualquier lado. Así que... Bueno, si los encuentro bien y si no, ya jugaré otra campaña bien jugada. ¡Uy! ¿Ahora le doy? ¡No vale! ¡Ahora! Vamos a recuperar un poco de vida. Bueno, tenemos bastante munición, así que... ¡Están aquí todos! ¡Aca! ¡No voy a ir, alemanes! Los oímos antes de verlos. Vehículos blindados procedentes del fuerte enemigo. Pero... Usted ya no tenía su equipamiento. Había cajas de armamento enemigo en los barracones. Las saqueamos y nos preparamos. Esperad, esperad, esperad que las saqueo. Eh... Un lapas. Aquí que hay. Bueno, está bien. Esto ya lo tenemos. Aquí que hay. Y al revés. Granada de mangos. Y aquí... Venga, que están viniendo. Vamos a comprar esto con esto. ¿Qué ha pasado? Madre mía. Ya me han volado por los aires. Si es que no esperan, ¿no? Esperan a que me arme. Me han volado por los aires. Qué cabrones. Pues nada. Los oímos antes de verlos. Vehículos blindados procedentes del fuerte enemigo. Pero... Usted ya no tenía su equipamiento. Había cajas de armamento enemigo en los barracones. Las saqueamos... Y nos preparamos. ¡Hala! ¡Otra! ¡Te regalo! ¡Destruyando! ¡Venga, no en las balas! ¡No, guardiamos! ¡Avanciamos! ¡No, guardiamos! ¡Vamos! ¡No, guardiamos! No tengo granada, no tengo granada, no tengo granada, voy a coger más. No, no, no he cogido. No, no me coloco. No, no me coloco. No lo he cogido. Vale, ya están cargando este vehículo. La fuerza de voluntad eliminamos su potencia de fuego Con los barracones ya a salvo Yo debía seguir No lo ha dicho ¿Estaba Mateo en los barracones? No, aquí no está ¿Mateo? ¿Mateo? ¿Dónde está Mateo? Yo veo dónde está Mateo Vale, tenemos que bajar para abajo Lo raro es que por aquí no haya un libro de esos Bueno, vamos para allá Vamos para allá Uy, por aquí se oye en grito No, por aquí me salgo Estas todas las piedras que se... En otro vídeo he visto y que están estos a la montaña Se cayeron acá Por aquí va a haber más cuerpo a cuerpo así que me voy a poner esta Quería salir de las trincheras con todo mi ser Pero oía gritos italianos Mis amigos estaban atrapados Mirar a donde mirara era tarde Me sentía solo entre fantasmas Al cabo de un rato no podía ni mirar los cuerpos Tenía que haber llegado al fuerte Venga Ahorita es por aquí Pensate Esto no me gusta ¿Qué le ha disparado por aquí? ¿Estás vivo? Venga, a ver No ¿Qué llevo aquí? ¿De armas? ¿Qué? Es que ese arma es una pasada Bueno, pues vamos para abajo ¿no? Tenemos que ir a ese otro punto supongo Madre mía, estos todos muertos Ahí no, que tú eres italiano Ahí hay sumo Que no veo Al ver algunas cosas, tesoro Tenía que convencerme de que no estaba muerto ¿Qué cosas? Fuego Por todas partes Maldita sea que me ha matado Si es que con tanto humo no se ve, tío Yo No 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 ¿Dónde están los cañones? Ahí está Vamos, corre, corre para la trinchera Madre mía Sí, 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 yo también Mira, en vez del rifle, voy a llevar esta de segunda Venga Por aquí, por la trinchera Al ver algunas cosas, tesoro Tenía que convencerme de que no estaba muerto ¿Qué cosas? Fuego Por todas partes ¿Dónde pasa, tío? Ahí la ha dado Vamos, vamos Coge eso Vamos a protegernos por aquí, por la trinchera Coge regalito Sí, sí Vamos a intentar recuperar vida Sí, vamos a subir aquí Aquí hay aquí Punicio Aquí Vale, más granada Tengo una cajita de libro aquí Vale, tenemos que subir arriba A darle caña a este Al de la ametralladora Ah, toma, pasa Es por otro de la ametralladora Que me dispara Para Ahí tenemos los castangres Ostras, qué cabrón Que maldito A ver, vamos a estudiar ¿Por dónde vamos? Cabrón, que lo gira Cuanto más humo, lo gira, tío Tenía dos modos de entrar en el fuerte Podía acceder por los túneles subterráneos O dando la vuelta por fuera Por la parte de atrás Por delante, ¿no? Ya no tenía armadura Y así era imposible Y me mata, tío Por Dios No me digas que lo tengo que empezar todo de nuevo Tenía dos modos de entrar en el fuerte Vale, hemos empezado un poco Podía acceder por los túneles subterráneos O dando la vuelta por fuera Por la parte de atrás Por delante, ¿no? Ya no tenía armadura Y así era imposible Pues nada, vamos a intentar pasar por los túneles Vamos a ver si los túneles están por ahí Pues sí, tiene pinta Vamos a ir con esa de corta He disparado una pierna Hostia, he matado al otro Coge yo Bueno, lo ha cogido bien ¡Ey! ¡Ahora! ¡Este! ¡Esta mola! A ver qué hay aquí Sí, voy a coger esta Me mola más A ver Más granadas Y esta es otra de estas Me lo he recalado ¡Madre mía! ¡Que no te doy! ¡Uy! ¡Hombre! ¡Que me vas a matar! ¡Casi me mata el tío! ¡Mira! ¡Otra! ¡Bien! ¡Otra librito! ¡Perfecto! Ese ya tengo. Uh, calabina, mola. Me la vamos a cambiar por esta, a ver. Ah, está chulo. ¿Qué hay? Madre de nada que ya tengo. ¿Qué coño? Aunque no lo da. Madre mía. ¿Y por aquí qué hay? ¿Más armas? ¿A ver qué hay aquí? Por cada de estas. No hay nada. Vale, por aquí ya salimos al exterior, a ver lo que pasa. No, no quiero esto. Uy, bueno. Me hacía el cabrito que me ha dado. Voy un momentito a ver lo que había aquí abajo. Ay, no. Me dice que no, que tengo que ir para arriba. Vale, hombre. No me deja. Poco que no habría nada. Buah, me he fundido. No, no. Quita sea. ¿Dónde estoy? Vale, aparece por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.